El futuro que ya no viene, ¿qué le pasa? No, me parece que no, Ignacio. Me parece que estás equivocado. Me parece que estás confundido y me estás confundiendo a mí. Y esto es muy raro, todo lo que está pasando. Disculpame, yo quiero volver a decirte lo del principio. Yo si te ofendí no fue porque te haya querido hacer daño, fue simplemente porque estás empezando a ocupar un lugar muy importante en mi vida y yo tengo lugar para muchas cosas, ¿entendés? Pero hay ciertas cosas que yo no tengo previstas y me gusta tener todo previsto, ¿entendés? Soy un tipo bastante ordenado, no quiero decir obsesivo, pero bastante ordenado, ¿entendés? Y que de pronto, así porque sí, yo me esté encontrando con vos y mi vida cambia, no es tan sencillo. Yo sé que hay muchas razones para que yo no esté enamorado de vos y que vos no estés enamorado de mí, cosa que no te pregunté todavía, ¿de acuerdo? Pero son tres razones, y te las voy a decir. Una es que te llevo demasiado de lado. La segunda es que vos sos mi empleada. Y la tercera es que hace muy poco tiempo que nos conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos elementos podrían formar parte de una situación que diga no, este tipo no se puede enamorar de esta chica, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo tiene que ser? ¿Entendés? Sintiendo las cosas que vos sentís. ¿Pero por qué yo en este momento prácticamente tengo que estar a merced de una desconocida? ¿Cómo es la cosa? Decime, no, vos estás pensando, te estoy mareando un poquito, voy a tratar de bajar un poquito el ritmo. Decime qué es lo que estás pensando vos en este momento. No, pensando no, si estamos hablando de sentimientos a partir de ahora, tratá de manifestarme qué es lo que vos estás sintiendo. O lo de ayer fue simplemente una revolcada en la cama, como para que vos la pases bien y nada más. ¿Qué soy? ¿Por qué estás diciendo, Ignacio? Yo no me acuesto con alguien simplemente para pasarla bien. Me parece horrible eso. Lo que pasa es que no entendés nada. O sea, no me conocés, evidentemente. O sea, yo... En mi vida nada más me acosté con dos hombres. Dos hombres nada más. ¿Y yo qué soy? ¿Estás incluido? No, separados me imagino. No te quiero preguntar, no me interesa con cuántos hombres estuviste. Lo único que te quiero preguntar es... ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué? ¿Que sentís por mí lo mismo que llegaste a sentir por el otro... ¿Por ser valiente? ¿Por Valentín se llama chico? Sí, Valentín se llama chico. ¿Por él? ¿Lo mismo que sentías por él? ¿Estás sintiendo...? No, no. Y usted... No, Ignacio. Y bueno. Es distinto lo que siento con vos. Es distinto. Con Valentín era otra cosa. Mira, Ignacio, yo... Yo a vos te admiro mucho, ¿sabés? Sí, entonces... Es verdad, y a mí eso nunca me pasó con nadie. No sé, lo que pasa es que... hay veces que... me dan ganas de matarte. Pero otras veces me pasan cosas fuertes. ¿Vos decís conmigo? ¿Vos decís conmigo? ¿Entendés? ¿Usted dice lo del beso? ¿Y de qué estamos hablando? Yo entiendo que la gente tenga impulsos. Y más un caso así... un chico joven como vos, que está rodeado de mujeres, está acostumbrado a eso. Yo solo puedo entender, porque soy una persona razonable, lo que no puedo permitir es darle lugar a esos impulsos. Porque esta es mi casa, yo soy una señora casada, y nunca me pasó algo así, ¿entendés? Entonces me va a despedir, ¿no? No, no, no. No voy a tomar una medida tan extrema. Menos mal, señora, qué buena. Pero me tenés que prometer que te vas a controlar, que estos episodios no van a volver a pasar. ¿Entendés? Y más o menos. Que no me vuelvas a besar. No, está bien, señora, está bien. No se ponga nerviosa. Pero no estoy nerviosa. Bueno, todo bien, todo bien. ¿Me le puedo preguntar algo, señora? Sí. ¿Por qué con lo del beso no me mandó al diablo de movida, entonces? Algo le tiene que haber gustado. ¿Pero vos querés que yo te eche a vos? No, señora, no, no. No, perdóneme, le pido por Dios, perdóneme. Perdóneme. Lo que pasa es que... Lo que le quiero decir es que... Impulsos tenemos todos, señora. Usted también. Mirá, yo no voy a hablar de esto con vos, ¿eh? Porque no va a volver a pasar, ¿entendiste? Todo bien, señora, todo bien. Que usted diga. Acá está todo, ¿eh? Ahí está. Buah. Vale que haya hecho bien los números que tejés de acá, ¿eh? ¿Qué decís, Marita? Está todo en orden, papá. ¿Qué me está diciendo? Mirá la firma de la federación. Y acá lo tenemos al socio, querido Salvador. Pedro Grande, ojo, que es contador, ¿eh? Tiene todo en orden. No se olvidó ni un detalle. Sí, pero hay que ver para qué lado es. Ya, sí. Hay que ver para qué lado. No, 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 un momentito, que al hombre antecedente no le falta. No, viejo, no. ¿Por qué no nos dejamos de joder, eh? Acá el hombre viene y pone la guita para mantener estas cuatro paredes de mierda y nosotros... Pará, pará, pará. Paredes de mierda, así... No, no, dejámelo a mí. Garmendia, vos te me caíste del pedestal. Porque yo hasta ahora te tenía por un muchacho sencillo, incluso padre de familia. Ahora te escucho hablar y usás un lenguaje de la más baja estofa. ¿Más baja qué? De la más baja estofa. Pero con estofa o sin fafofa, ¿eh? Y ahorita te vas a entregar los dientes, perejil, ¿eh? No vas a poder decir ni perdí siquiera. Eso no es decir. Ya empezó el show del payaso Guido, boconazo de vara. No, no, ojo que eso es muy importante también, ¿eh? El circo previo y una pelea vende. Vende mucho. Es lo que hay que hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando Bonavena, antes de pelear con Clay, se le enfrentó y le dijo gallina en la cara? Sí. Oh, eso fue fortísimo. Es extraordinario, es extraordinario que yo me lo acuerdo yo, escucháme. Pero lo que yo pienso es que antes de la pelea hay que hacer un desfile espectacular de moda. Al principio, ¿eh? Digo yo que se me ocurre algo original. ¿Por qué no salen y pelean directamente? ¿Por qué no hacen gala, aunque sea una vez en la vida, de la tan mendada nobleza que supuestamente emana esta práctica que Ciro de Alessandro, a su leal saber y entender, considera bajo todo punto de vista, vil? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa, Alessandro? ¿Qué es lo que vende en este país? El fútbol. Y después del fútbol, ¿qué es lo que vende? Las modelos. Las modelos en la etapa de la revista, las modelos en televisión. No, no, vos también vendés. Pero las modelos venden en todos lados y hay que ganarle a todo eso. Yo invitaría hasta el presidente. ¿Qué le parece? Che, y si no hay mucho pregunta, ¿ya tienen fecha para tan majestuoso evento? Sí, señor. El 29 de diciembre. ¿Eh? ¡Qué extraordinario! ¡Vamosos! La gran pelea de Hermirlenio. Así que te queda poca vida, ¿entiendes? ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Sí. Que te voy a tener que bancar a vos durante un mes diciendo pelotudeza. Oíme, habla con Herminio. Decirle que te vaya fabricando un jonca. Este, loco, este es mi último mate cocido, ¿me entendés? Es una galletita. Este, salame, me voy a dar el carajo mañana. Me voy, me voy, por fin me voy, loco. ¿Qué? ¿Qué me decís? Te felicito, ya está. Anda cagá, boludo. ¿Qué te vas a poner así porque me voy yo? Eso es un garca. Está bien, a mí también me da bronca, ¿viste? Cuando yo recién entré y los flacos se iban y bueno, sí, todo bien, pero... A vos también te va a tocar, loco, no seas así. Oye, me voy, loco. Yo no salgo más de acá, Juan. ¿Qué no vas a salir? Todos van a salir, bueno, todos no, pero vos vas a salir y si seguís así, vas a salir al toque. ¿Sabes dónde voy a terminar yo? Voy a terminar en una clínica como esta, o peor, ¿entendés? Colgado en un cable. Ahí voy a terminar. Estás en pedo, vos, hermano. Vos vas a salir al toque. Vos ponete las pilas y vas a ver. Escuchame. Decime una cosa, pero decime la posta. Vos pensás que Nati me está mintiendo o que se encamó en serio con el viejo ese. No sé. O sea, el tema es que yo no los conozco, ¿me entendés? Pero si el flaco es así como me dijiste vos, y para mí que la pendeja te está mintiendo, ¿qué querés que te diga? Porque es raro, boludo, porque cuando estábamos afuera, ¿entendés? Estaba todo bien. Yo estaba con la mina porque era del palo, porque una tranza, ¿entendés? Y desde que estoy encerrado acá, loco, me quiero matar porque la extraño, porque pienso que está curtiendo con otros chabones y me quiero matar, ¿entendés? Sí, eso es lo que... A todos les pasa eso. A mí también me pasó. Pero, qué sé yo, yo lo que te diría es que te tenés que poner las pilas, ¿viste? Y tratar de salir. O sea, que lo demás te importe poco. Vos dale para adelante, ¿viste? Para salir de acá. Papá, ¿me decís en serio que me estás mintiendo o me lo decís para que no te hinchemos las pelotas? Eh, no, te estoy mintiendo. Boludo, ¿qué te voy a decir? Ay, gracias, vamos. Pará. Pará. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Claro. ¡Cami! ¿Estás? ¿Qué haces acá, Guille?